Hola a todos, bienvenidos a mi cocina un día más. Para los que no me conocéis, yo soy Anabel y en el vídeo de hoy vamos a preparar una ensaladilla de gambas. La podemos utilizar en cualquier época del año. Es ideal como aperitivo o como primer plato. Empezamos la receta. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. La cantidad dependerá de la cantidad que vosotros vayáis de las personas que vayan a comer. O sea, en este caso, por ejemplo, yo tengo un kilo de patatas, hay 300 gramos de gambas que ya las tengo cocidas y peladas, las patatas igual, dos huevos cocidos, la mayonesa la vamos a utilizar tanto comprada como casera, la que vosotros queráis. Yo tengo una mayonesa comprada aquí y vamos a utilizarla comprada. Le vamos a poner sal y cebollino. Vamos a empezar rallando la patata y el huevo. Empezamos rallando la patata. Si queréis también la podéis aplastar un poquito con el tenedor o cortarla a cuadro como más os guste. Es una receta muy fácil, muy sencilla, está riquísima y ya con los ingredientes preparados, el vídeo será mucho más rápido. Por eso tengo ya todos los ingredientes ya listos para que el vídeo sea más rápido. Una vez que tenemos la patata rallada, vamos a rallar el huevo. Lo voy a rallar aparte porque quiero reservarme un poquito para después emplatar. Y ya con todo rallado le vamos a añadir un poquito de sal a la patata. Le vamos a poner parte del huevo rallado. Y lo mismo con las gambas. Yo como tengo unas gambas que son pequeñitas, no las voy a trocear, las voy a poner así enteras. Me voy a reservar unas cuantas para después emplatarla. Ahora ya lo que vamos a hacer va a ser añadir la bayonesa. Lo vamos a mezclar todo bien. Cuando la tengamos mezclada la vamos a llevar a la nevera hasta que esté bien fría o hasta el momento de servirlas para después emplatarla. Y ya tendríamos lista nuestra ensaladilla de gambas. Como habéis visto, súper fácil de preparar. Con todos los ingredientes preparados, se prepara en un momento. La podemos utilizar en cualquier ocasión. Como aperitivo en esta Navidad es un plato genial. Una ensaladilla que le gusta a casi todo el mundo. que es una receta muy acertada para la Navidad. Y que espero que os haya gustado el vídeo y que os haya gustado la receta. No olvides dejarme un like, comparte en tus redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.